con Melisa García de Abogadas Feministas. ¿Cómo estás, Melisa? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, Melisa. Buenas noches. Bueno, llegó el día y la necesidad de seguir pidiendo y seguir exteriorizando esta reforma necesaria porque también hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas nuevas experiencias que suceden ante las denuncias, ante casos. Estoy hablando de este video viral que se hizo de una fiscala echándole la culpa a una víctima de femicidio. Entonces, la necesidad de sentarse y decir esto así no puede continuar. Sí, totalmente. Lamentablemente nos tiene demasiado acostumbrada la justicia a traernos ejemplos casi diarios de los malos abordajes que existen respecto de los casos de violencia. En realidad, en la mayoría de los casos en los cuales referimos a donde se le pide, digamos, si se le exige, a la justicia, al sistema de justicia en su totalidad, que aplique las normativas vigentes, que aplique perspectiva de género, que tome incluso todas las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, y nos encontramos una y otra vez chocando con la misma piedra, que es que tenemos a los mismos funcionarios y funcionarias, jueces, juezas y demás, digamos, funcionarios del ámbito del sistema de justicia en general, como el caso de la fiscal que mencionabas, donde no hacen más que perpetrar una y otra vez la cantidad de estereotipos de género que, desde los lugares que hablamos de los feminismos, lo único que hacen es cristalizar más este sistema patriarcal, alejar muchísimo la idea de justicia y evitar potenciales femicidios para el caso de víctimas de violencia. Bueno, en fin, tenemos una justicia que esconde detrás esa imparcialidad, como es el caso de nuestro Acuerdo Supremo de Justicia de la Nación, que en definitiva lo que hace es tomar posicionamientos políticos, hacer persecuciones políticas partidarias a lideresas políticas. Digo, hay un montón de esferas donde vemos que el sistema de justicia, el Poder Judicial, lo único que hace es esto que decía, cristalizar una vez más este sistema patriarcal, ampliar aún más las desigualdades, desconocer las necesidades de la sociedad, no tener una mira en pos de las niñeces y adolescencias, criminalizar a madres protectoras, revincular en casos de abuso sexual en las infancias. En fin, hay un montón de aristas, como venía diciendo, donde podemos tomar y agarrarnos, si se quiere, para pensar por qué estamos como estamos frente a un pedido tan masivo como crear una campaña a nivel federal y nacional por la Reforma Judicial Feminista. Merisa, la campaña, ¿quién pretende interpelar? Sobre todo, digo esto porque, bueno, la ley Micaela ha sido obligatoria en distintos poderes del Estado, pero eso a su vez no se ha visto reflejado en que los organismos representen, no, la perspectiva de género. Sí, tal cual como vos lo decís, en su momento hemos trabajado desde Aofem con otras organizaciones por un monitoreo por el cumplimiento de la ley Micaela y nos hemos encontrado con que muchas provincias no solo no cumplían, sino que ni siquiera habían empezado con la formación de la ley Micaela. Pero la realidad es que lo que busca esto, primero que nada, como campaña, es visibilizar, poner un piso donde ya es un reclamo social, ya no es un reclamo que solamente acompañan abogadas o acompañamos, digamos, diferentes organizaciones que tenemos alguna relación con el derecho, sino más bien ampliarla para que sea conocida y que todas las personas se entiendan y puedan, digamos, de alguna manera comprender e incorporar y sentirse parte de que lo que pasa cotidianamente en la justicia nos afecta en el cotidiano a todas las personas, en el común denominador de la ciudadanía. Eso por un lado. Y después por el otro, obviamente, que se puedan ir sumando más adhesiones, más organizaciones. Hay más de 600 hasta el momento. Y, obviamente, ir pensando e ir trabajando de acá en adelante para llevarlo más a lo territorial, para poder llevarlo a todos los espacios, a todas las provincias, más allá de su carácter federal, digamos, llegar a todas las provincias que tienen sistemas de justicia extremadamente particulares. Y de esta manera ir generando incidencia para ir generando de a poco cambios significativos. Esta es un poco la idea de la campaña. Ahora, en términos culturales, bueno, pienso en esto, ¿no? Esta campaña es de avanzada, por un lado, pero a su vez estamos en un contexto político donde las principales candidaturas o quienes, al menos en las encuestas, ocupan dos tercios de los tres tercios que se plantean como mayoritarios, tienen discursos antifeminismo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo observan la posibilidad del desarrollo de la campaña? Bueno, en realidad, siempre, a ver, al hacer una campaña que no parte, digamos, de la agenda política partidaria directa, tiene la particularidad como grande de los movimientos y las lógicas de las luchas feministas que no siempre van acompañadas de la lógica, esto que decía, partidaria. Entonces, en algún punto logra tener esa independencia que muchas veces termina siendo tomada en algún momento por la política partidaria, obviamente de un sector muy particular, por supuesto, sabemos que hay sectores que jamás, y sobre todo los de derecho o de derecha, jamás se acercarían a los reclamos que busquen ampliar derechos o modificar lógicas, digamos, patriarcales en el Estado. Pero la realidad es que dentro de la transversalidad propia de la campaña, un poco es si bien hay compañeras de algunos que militan en partidos políticos, más afines, la realidad es que la transversalidad invita a darnos cuenta que independientemente del color político partidario hay algo que atraviesa, y por eso toma el nombre de campaña, al punto de que esa cuestión transversal y horizontal va mucho más allá de lo que esté pasando en un año tan específico como este, que es un año electoral, pero ya no hay lugar para seguir esperando a nivel sociedad. Este tema de la reforma judicial feminista se viene hablándose bastante tiempo, y la realidad es que es uno de los reclamos que fue consignado en el Niuna Menos, este último, el 3J, y venimos trabajándose mucho tiempo con la intención de visibilizarlo y concientizar sobre este tema, porque bueno, es algo que urge, ¿no? Independientemente de las cuestiones de las elecciones. ¿Qué eje sería clave en esta reforma judicial que se está planteando? Porque, bueno, hablábamos de la ley Micaela, que es algo obligatorio, que todas y todos los que trabajan dentro del Poder Judicial en este caso deben capacitarse, pero hablamos de una capacitación como algo así de, bueno, hago una jornada y ya está, y digo, es algo que tiene que ser diario, cotidiano, que se tiene que hacer carne, ¿no? ¿Cuál sería la forma de empezar a correr estas prácticas que se siguen dando en muchos y muchas dentro de las personas que están impartiendo justicia y trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Bueno, vos sabés que es una muy buena pregunta porque uno de los planteos es la falta de transparencia que tiene el Poder Judicial en sus sentencias. No sabemos, salvo en el caso por caso, o algo que tenga que ver con el derecho penal que trascienda los medios de comunicación, no conocemos sus sentencias. Entonces, actúan y trabajan a través de, digamos, los cercos, si se quiere, de sus juzgados, sus tribunales, y eso no llega a la sociedad. Una de las cuestiones es la transparencia del Poder Judicial, interpelar también lo que es el ejercicio profesional de la abogacía. Si bien siempre cuando pensamos en lo que es la justicia, pensamos en jueces, juezas, fiscales, pensamos también en defensores, defensoras, siempre pensamos en la órbita del Estado. La realidad es que el ejercicio profesional, es decir, las colegiaturas de abogados y abogadas, es importante también que, por ejemplo, sea obligatoria la ley Micaela, que pensemos en la democratización del ingreso a la justicia. Digo, son un montón de cuestiones que tienen que ir como de manera conjunta que hacen que en definitiva empiece a generarse un cambio, ¿no? Algo que es sistémico, necesita moverse en un montón de áreas, y que todas son importantes y todas tienen que ir, digamos, de alguna manera existiendo en el mismo momento, por eso somos tantas, por eso es una campaña, y que en definitiva vaya de a poco generando estos cambios. El primero es interpelar al área más compleja que tenemos, que es el Poder Judicial, al derecho en su esencia, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la formación, con la transparencia cuando hablamos respecto al Poder Judicial, pero también con un compromiso profesional para abogados y abogadas de que ya no puede ser discrecional la aplicación de la perspectiva de género en los expedientes o en los clientes o los casos que tomamos o que las llevamos a cabo, sino que tiene que ver con una cuestión de un cumplimiento de normas y que ocupamos un rol como auxiliar en la justicia fundamental, y que esa discreción lo único que hace es colaborar a nivel nacional, porque esto no pasa solamente en CABA, en seguir de alguna manera generando enormes desigualdades en el caso por caso, y que al no haber jueces que se involucren y que cambien estas dinámicas también, esto también termina generando de que queda cada persona que reclama su suerte, y eso no puede pasar más. Bueno, Melisa, el lanzamiento se va a estar realizando mañana a las 19 horas, si no me equivoco. Sí, estábamos justamente, estábamos viendo, hay unos comunicados públicos de que va a salir a hablar mañana Cristina, así que es muy probable que eso en algún punto haga que tengamos que mover un poco el horario, si bien la convocatoria fue 18, es muy probable que terminemos hablando las 19 horas, tratando obviamente de mantener el día, por supuesto, y obviamente saber qué es lo que pasa en la espera nacional, porque bueno, también como decía recién la pregunta, es un momento muy álgido a nivel política partidaria, entonces he estado muy minuto a minuto, y lo que viene con la campaña también vamos ayordándonos dentro de lo posible en lo que está pasando a nivel nacional. Bien, bueno, muchísimas gracias Melisa por estos minutos, y obviamente vamos a continuar en contacto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí la escuchábamos, bueno, la necesidad imperiosa, ¿no? Exactamente, más allá del contexto del crimen electoral, es algo que trasciende y que como decía Melisa, es un reclamo social. Así es. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Exactamente, corte, y ya volvemos con más Encuentro Informativo.